Lo que vamos a estar viendo son los servicios de redes, vamos a ver qué servicios o protocolos tenemos tradicionalmente en una red empresarial. Así que vamos a ver el primer servicio, el primer servicio que podemos encontrar en una red LAN o una red empresarial, es el servicio de DHCP. ¿Para qué sirve el servicio de DHCP? El servicio de DHCP está encargado de proveer direccionamiento IP a los host, a los dispositivos finales. La dirección IP, como habíamos visto, es la abreviatura de Internet Protocol, Address y básicamente es el identificador único de una máquina y se utiliza para conectarse a Internet y para cualquier otra red. Generalmente yo en mi casa, yo tengo un modem y cuando yo conecto mi computadora al modem, ya sea que la conecte de forma inalámbrica o la conecte por medio de un cable, el modem me da a mí una dirección IP. ¿Por qué me da una dirección IP? Porque los modem por defecto ya vienen configurados con el servicio de DHCP. Entonces cuando el modem detecta mi conexión, me otorga o me asigna una dirección IP versión 4 para que yo pueda navegar. Así funciona el servicio de DHCP. Si hay un servidor, le va a otorgar una dirección IP a una PC. Cuando una PC enciende, veámoslo así, cuando una PC enciende, lo primero que hace es mandar un mensaje hacia toda la red diciendo que no tiene una IP y que necesita una para ver si alguien se la puede proporcionar. Entonces viene cualquier equipo que esté utilizando el servicio de DHCP, le va a responder y le va a ofertar, le va a decir yo te puedo dar una dirección IP, confígurate esta dirección IP. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en mi computadora, en mi tarjeta Ethernet. Si yo me voy a las propiedades, si nos vamos aquí a la parte del protocolo IP versión 4, vemos que la configuración de mi tarjeta está como DHCP, obtener una dirección IP dinámicamente. Eso significa que cuando enciende, pregúntase si hay un servidor DHCP. Si existe, el servidor DHCP me asigna una dirección IP automáticamente. Para eso sirven los servidores DHCP. Para que el usuario o cliente final no tenga que configurarle una dirección IP a su máquina, que la obtenga automáticamente. Para eso es el servidor DHCP. En mi casa, pues el modem que me dio mi proveedor de servicios sirve para eso. Ya trae esa función. En un entorno empresarial, pues vamos a tener un servidor grande, dedicado únicamente a esto. Este servidor puede ser de cualquier vendor. Lo pueden montar en Linux, puede ser un Windows Server, etc. O puede ser el propio router que tengo. Pero el punto es que empresarialmente, voy a tener un equipo dedicado solamente a esto. Porque voy a tener múltiples redes LAN. No voy a tener solo una red como en mi casa, que es una red LAN casera. No voy a tener múltiples redes LAN, múltiples oficinas y múltiples dispositivos recibiendo direccionamiento IP. Entonces voy a tener un servidor DHCP dedicado. Vamos a ver el siguiente servicio. El siguiente servicio que podemos encontrar en la red es aquel servicio que se llama Simple Mail Transfer Protocol. Que es SMTP. SMTP es el protocolo encargado de enviar emails o correos electrónicos. Cuando yo desde mi computadora quiero enviar un correo electrónico, necesito utilizar un gestor de correo. Puede ser el Loglook o incluso puede ser mi navegador con Gmail o con Hotmail. El punto es que yo quiero enviar un correo hacia afuera de mi red. Hacia otra cuenta de Gmail, hacia otra cuenta de Hotmail, hacia afuera. Cuando yo quiero enviar un correo electrónico, mi gestor lo que hace es utilizar el protocolo SMTP. Entonces yo necesito tener en mi empresa un servidor de correos. Entonces cuando yo quiero enviar un correo, yo lo envío a mi servidor. Este correo primero tiene que llegar a mi servidor. Y mi servidor SMTP es el que determina cómo llegar a esa otra cuenta de correo de destino. Que puede ser Gmail, que puede ser Hotmail, que puede ser empresarial, puede ser internamente dentro de mi empresa y regresaría otra vez. Pero el punto es que por medio del servicio SMTP, por medio de ese servidor, yo puedo enviar mi correo hacia afuera de la red. Ahora, tengo otro protocolo que es POC 3 o Post Office Protocol. Que también sirve para correo electrónico, pero en este sentido. POC sucede cuando yo recibo correos. Imaginémonos que esta es mi computadora, pero yo no estoy en la empresa porque es una laptop y cuando yo salgo de trabajar me la llevo a casa. Entonces yo desconecto mi computadora de la red. Me la llevo a casa, pero en ese horario que yo no estuve conectado, me enviaron múltiples correos de múltiples cuentas externas. Cuando me envían correos, lo envían a mi cuenta de correo. Mi cuenta de correo existe en el servidor SMTP. Aquí hay un buzón, o por decirlo así, una carpeta o un contenedor de mis correos. Entonces cuando me envían correos desde afuera, los correos van a mi dominio. Si mi correo es hotmail.com, es cisco.com, lo que sea, pues quedan en el servidor SMTP. Aquí se van almacenando todos los correos que me envían cuando mi computadora está apagada. Aquí van quedando todos los correos. Entonces cuando yo vengo, conecto mi computadora a la red y abro mi gestor de correo, sea Outlook, sea el navegador, porque ahí lo estoy abriendo el correo. Lo que hace mi software de correo electrónico, mi Outlook, lo que hace es utilizar el protocolo PUC3 para ir a ver si en el servidor SMTP tengo correos. Y si tengo correos, él los toma y los descarga hacia mi computadora, hacia mi programa, hacia mi gestor, para que yo vea que pum, 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 me están cayendo correos, todos los correos que no recibí durante la noche. Entonces en ese sentido es cuando utilizamos el protocolo PUC3 para descargar los correos de mi buzón hacia el programa que yo tengo instalado en mi computadora para poder ver los correos. Y SMTP lo ocupamos cada vez que queremos enviar correos. Entonces, en nuestra empresa necesitamos tener un servidor de SMTP más PUC3. Entonces necesitamos tener otro servidor, no solamente el servidor de HCP, sino que también necesitamos tener un servidor de correo electrónico en nuestra red. Ahora vamos a hablar de otro servicio más en la red. Vamos a hablar del servicio web. El servicio web es aquel servicio que me permite ver las páginas web o páginas electrónicas, páginas digitales que pueden tener texto, imágenes, animaciones, videos, etc. Ahora, el servicio web utiliza un protocolo que se llama HTTP Hyper Text Transfer Protocol que permite la comunicación entre mi navegador, el que yo utilice, Chrome, Mozilla, Explorer, Nescape, Opera, Safari y otros navegadores que existen para el servicio web. Vamos a ver. Generalmente, hablando del servicio web, las empresas siempre tienen un servicio web interno al cual llamamos Intracon. Es decir, tengo un servidor web interno donde tengo diferentes páginas web y esa página web, como nivel estándar, se le llama la Intracon o la página web donde yo puedo ver los boletines de mi empresa, donde puedo yo ver cuántos días tengo de vacación, solicitar permisos, ver mi boleta de pago, etc. Es una página que nada más tiene acceso interno. Solamente si estás conectado dentro de la red puedes tener acceso a esos recursos. Ese es mi Intracon. Entonces, cada vez que yo abro mi navegador y digito la dirección IP de la página Intracon o digito Intracon, el protocolo HTTP es el encargado de enviar la petición de la página que yo he digitado en el navegador hacia el servidor web para obtener el contenido, obtener el texto, las imágenes, las animaciones que están ahí para ser mostradas en mi navegador. De igual manera, si yo quiero visualizar una página web pública que esté en el servicio de Internet, por ejemplo, Facebook, cuando yo digito en mi navegador la palabra facebook.com, HTTP corre en todos los navegadores. Lo que hace HTTP es agarrar la petición o el GET que estoy haciendo de una página web, agarra ese GET, esa petición de facebook.com y la envía de mi computadora hacia el switch. Del suite va a subir hacia el router que es mi gateway, es el que me interconecte con otras redes LAN. Del router va a salir hacia Internet hasta el router de la empresa donde está el servicio web, al suite donde está conectado al servidor del servicio web, al servidor donde está el contenido, donde están las imágenes, el texto y todo. Y este contenido, pues se va a descargar o va a retornar hacia mi máquina porque yo he solicitado gracias al protocolo HTTP para que yo sea capaz de visualizar el servicio de Facebook en mi navegador. Entonces, para eso utilizo el protocolo HTTP, para el servicio web. Entonces, toda empresa debe tener un servicio web, un servicio web interno para poder visualizar las páginas internas. Casi siempre es así. Otro protocolo que debemos de tener en la red o otro servicio que hay en la red es el servicio de DNS, Domain Name Service. El servicio de nombre de dominio permite convertir una dirección IP a un nombre y viceversa. Es decir, un nombre a una dirección IP. ¿Por qué? Porque las computadoras pues no entienden de nombres, solamente entienden de direccionamiento IP. Por eso, todos tenemos una dirección IP. Todas las máquinas, todos los dispositivos, todos los hosts o endpoint tienen una dirección IP y se comunican por medio de su dirección IP porque es nuestro identificador único. Pero cuando yo digito en esta página, en el navegador, yo digito facebook.com, mi computadora no entiende que es Facebook. Él no puede ir a Facebook. Él puede ir a una dirección IP. Entonces, él le dice proporcionarme una dirección IP. Yo voy al servidor y te traigo la página de Facebook. Entonces, lo que hacemos en las redes es poner un servicio o un servidor DNS que traduzca los nombres que nosotros ponemos en el navegador a una dirección IP porque las direcciones IP son las que entienden la máquina. Y se hace así para que nosotros podamos memorizar los nombres en lugar de memorizar las direcciones IP porque imagínense, no existe el DNS, tendríamos que poner la dirección IP de cada una de las páginas que conocemos en internet. Y yo diría que no podemos nombrar ni siquiera dos direcciones IP de las páginas que visitamos todos los días. No nos interesa ni siquiera memorizarlas. Nos interesa nada más los nombres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digito facebook.com en mi navegador, en mi navegador, lo primero que tiene que hacer es, ok, ¿cuál es la dirección IP? Porque yo no puedo ahorita ejecutar el protocolo HTTP si yo no tengo la dirección IP del servidor de destino. Entonces, el usuario puso facebook, entonces voy a involucrar, voy a llamar a DNS para que DNS me diga, ok, mira DNS, ¿cuál es la IP de ese nombre que el usuario puso? Entonces, DNS lo que hace es, el navegador manda una petición de DNS, manda un query hacia el servidor DNS para poder traducir ese nombre a una dirección IP. El servidor DNS, lo único que es, es una tabla de traducción. El DNS tiene una tabla donde están todos los nombres y todas las direcciones IP. Así que si tú le das un nombre, te devuelve una IP, si tú le das una IP, te devuelve un nombre. Yo le doy el nombre de facebook.com y él me devuelve una dirección IP, que es la 31136735, que es la dirección IP del servidor que está allá en Internet Pública. Así que ahora que ya tengo la dirección IP, ya me puedo ir con la dirección IP al router, del router a Internet, de Internet a la página que tiene esa dirección IP o el servidor que tiene esa dirección IP, y esa dirección IP, pues me devuelve una respuesta, me va a devolver el contenido. Veámoslo aquí en vivo, voy a abrir la CMD de mi máquina y voy a hacer un NS local a mi DNS local, que es la dirección IP que me está dando pues mi modem, la 192.168.1.1 y aquí voy a hacer pues una consulta DNS, si yo pongo www.facebook.com me devuelve pues la dirección IP del servidor facebook.com y me dice que esta es la dirección IP del servidor de Facebook, que es la 31136735, que es la misma que pusimos en la presentación. Si yo le digo cuál es la dirección IP de cisco.com me devuelve la consulta, yo le hago una consulta, le pongo un nombre y me devuelve la dirección IP del servidor que tiene el contenido de la página de cisco.com así funciona, básicamente lo que hace la máquina es darle un nombre y el DNS me devuelve una dirección IP así de sencillo, así de fácil. De igual manera si yo le doy una dirección IP debería devolverme el nombre del servidor en algunas ocasiones si lo devuelve en otras ocasiones no, porque los servidores tienen cierta protección para no darme pues la traducción así que sencillo veamos servicios mínimos que debo tener entonces de una red empresarial un servidor de correo un servidor de HCP un servidor web un servidor DNS también necesitamos tener un Active Directory para registrar el inicio de la sesión de todas las máquinas a veces necesitamos tener pues nuestro servicio telefónico local una planta telefónica IP como el CUCM de Cisco que es una planta telefónica IP para ofrecer servicio de telefonía a toda la red para no hacer uso de un servicio público y a veces también tenemos dependiendo del tipo de empresa pues servidores de aplicaciones donde están las aplicaciones propias y uso privado para la empresa para ciertas áreas para los desarrolladores para los de los de ventas aplicaciones para los que hacen compras para los que hacen auditoría etcétera tenemos aplicaciones propias que solo sirven o funcionan dentro de nuestra empresa y para eso necesitamos un servidor que pueda alojar esas aplicaciones entonces en resumen este es un mínimo de servicios que podemos tener o que hemos de considerar o tener en cuenta o que podemos encontrar dentro de una red empresarial hay más si por supuesto que hay muchísimos más servicios que puedo tener pero esto va a depender del rubro o a que se dedica la empresa de todos los servicios que puede tener obviamente el presupuesto también de la empresa de que otros servicios puede tener el resto de servicios pueden estar en la nube o también pueden estar locales ustedes pueden mencionar cualquier otro servicio que ustedes tengan por supuesto pueden comentarlo pero en esencia estos son como los servicios más básicos que debemos de tener en cuenta a la hora de implementar una red debemos saber que existen y que están ahí en nuestra red no no no